Continuamos comentando, si bien esto es Luna TV, canal 53, el canal de los campeones. Hay que escuchar al jefe del comando central de la policía, el Mocano, García, Ernesto. Ernesto hablando de que no hay que preocuparse, ellos están en las calles, pero no se ven. No se ven, y usted me excusa, distinguido general. Pero lamentablemente Santiago se está quejando de todo lo que está sucediendo, robos, atracos, disparos, muertes en Santiago entre bandas. Y usted me está diciendo que le diga a la población que no hay que preocuparse. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo el general Ernesto, jefe del comando central de la policía en Santiago. Presentemos. Por relación a los patrullajes en los barrios, recientemente algunos jóvenes que se han enfrentado a tiro en estos barrios marginados de nuestro Santiago. ¿Cómo le preocupa al director regional de Ciudad Central esta situación? Bueno, para mí no hay ninguna preocupación, porque nosotros tenemos la responsabilidad, el deber y la obligación de proteger a los buenos y sensatos ciudadanos de los delincuentes, y lo vamos a enfrentar, lo vamos a seguir enfrentando en el terreno que ellos dispongan. Nosotros no queremos que nadie perezca, no queremos que nadie pierda la vida por el delincuente que enfrenta a la patrulla policial. Como sucedió en esta semana ya en dos ocasiones, que lamentablemente dos delincuentes perdieron la vida por enfrentar la patrulla policial, pues no nos queda de otra que seguir haciendo el trabajo, siempre defendiendo a la buena ciudadanía y también el derecho a la vida le corresponde a cada miembro de la Policía Nacional, tiene que preservar la vida. Entre el habla de eso, me enviaron la información, encapuchados mataron a tiros a un joven en Atomayor, Santiago. Encapuchados que se desplazaban en un vehículo mataron a tiros en la noche del lunes a un joven en el sector Atomayor, en la zona sur de esta ciudad, no descarta que el motivo fuera por ajuste de cuentas según las versiones en la barriada. 30 disparos le metieron al cuerpo de ese muchacho. Y no hay que preocuparse. Dos policías heridos en la autopista, doctor Joaquín Balaguer, van como cinco muertos detrás del mismo comando central de la Policía Nacional, en la Yaguita del Elegido, que le llaman a eso ahí. Como cinco o seis muertos van ahí. No, no hay que preocuparse. Los enfrentamientos con la policía fue uno solo, un solo enfrentamiento que dice él de la policía, y creo que no fue en Santiago. Entonces, señor general, por Dios, tiene que llamarle a preocupación a usted y a la sociedad en sentido general, porque el problema es que son entre bandas que se están acribillando balazos. Entonces, las bandas son las que tienen el control de Santiago. Tiene que ser que las bandas tengan el control de la ciudad de Santiago, porque si usted me está diciendo a mí que no hay que preocuparse, porque el que se enfrenta a la policía sí se enfrentaron dos. Pero lo que está sucediendo en la Yaguita del Elegido, lo que sucedió en Atomayor y lo que sucedió en la autopista, doctor Joaquín Balaguer, llama preocupación a la sociedad de Santiago. Y los robos y los atracos también. Carlito, hay un video que lo volamos, que está en el número 5. Es el caso de los policías que se fueron a la trompa. Oiga cómo es que está la cosa. ¿Qué fue lo que pasó? No lo sabemos. Pero entre ellos mismos, armaron el desastre. ¿Qué fue lo que pasó? No lo sabemos, porque nos enviaron este video y nosotros lo vamos a presentar. Hay que poner orden. Mire cómo andan estos asuntos dentro de la institución. Afuera en la calle se toparon y no sé qué fue lo que se dijeron y se fueron a la trompa. Presentemos las imágenes, Carlito. Gracias. 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 Gracias.